Y de repente, esto lo que estoy diciendo es verídico al cien por ciento. Siento esto. ¡No! Y de repente volteo y ¿quién crees que era? Nominados al Grammy están aquí con nosotros. ¡Tren a Marte! A ver, muchachos, tengo algo que decirte rápidamente. ¿Qué pasó? Bendito sea Dios que tienes tus cojines, porque si me lo pongo así, entonces ya no revienta, ¿me entiendes? O sea, ya... ¿Cómo lo hacen ustedes para estar tan fitness después de una cuarentena? Güey, los filtros. A mí me dio COVID un mes. Oye, pero te da hambre. Pero te voy a decir una cosa. Si no estuviera esto, se vería algo impactante en televisión y es algo que no quieren ver. Yo estoy en fan tú y ahorita con Poncho. Pues a ver, es que armamos una rolita. Oye, por supuesto. Pero sí. Hagámoslo. Oye, dije, ¿estuvieron nominados al Grammy o ganaron el Grammy? Estuvimos nominados al Grammy Latino. ¿Y quién se los ganó? Mira, no queremos hablar de eso porque todavía no lo superamos. Pero saludos a Beto Cuevas. ¡Beto Cuevas les ganó el Grammy! Oye, te voy a decir que estuvimos diciendo durante mucho tiempo que cuando viéramos después de los Grammys a Beto Cuevas, pues que íbamos a tener una plática bastante interesante, ¿no? Que iba probablemente a terminar no muy bien. Y así lo estuvimos diciendo como un año y medio, hasta que un día nos lo encontramos en un programa de televisión. ¡Tipazo! Y entonces es tan buena persona que nos quedamos y dijimos, bueno, pues ya estuvo bien. Ya, ya. Oye, te pasó igual que cuando conociste a Luis Miguel, ¿no? Oye, espérate. Lo que pasa es que, digo, no sé si ustedes sepan, pero yo fui mejor amigo de Luis Miguel como media hora. Entonces, ¿qué nos cuente? ¿Qué nos cuente? ¿En dónde cuesta media hora? Pero fuimos amigos entrañables del alma, en serio. Ajale tantísimo. O sea, yo trabajaba en un lugar de production manager. Ese es un nombre muy bonito, pero en realidad lo que me ponían a hacer era jalar cables. Y entonces, de repente, un amigo que trabajaba en el lugar me dice, ¿sabes qué? Nos acabamos de entrar que en el restaurante del lado está Luis Miguel. Y dicen que lo van a pasar por los pasillos hasta el antro que está al final de los restaurantes. Y yo me volteo a ver y decía, no, este no es un buen outfit para conocer al sol, ¿me entiendes? Bueno, pues ya. Me paro ahí en algún lugar, en los pasillos de atrás que conecta a todos los lugares. Y de repente volteo así y ahí venía Miki, cabrón. Traía lente oscuro, negro, en un lugar cerrado. En un lugar oscuro también. Y de repente me dice, le dice Juan Carlos, Miki, te presento a Alan. Tú eres Alan. Y yo soy Alan. Y me dice, encantado Luis Miguel. Cada vez el acento es peor, pero con los lentes. Y se le veían verdes así. Hey, Poncho, te lo juro por ti. Y me quedé viendo. Entonces empieza a caminar junto con el grupo de gente con el que iba. Y de repente me quedo así y digo, ay, qué padre. Pues ya lo conocí, ¿no? Y nada más escucho como dicen, hey. Y volteo y era Luis Miguel hablando. Y le digo, le digo, ¿qué pasó Luis Miguel? No, o sea. Y iba así, ¿qué pasó? Y dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó Sol? Y me dice, vente. Vamos. Te lo juro por Dios, güey. Luis Miguel, si estás viendo esto. Luis Miguel. Te mando un abrazo. No nos hemos podido hablar porque no. Te dijo, vente. Y se fue al antro. Y me fui al antro con él. Entonces de repente, yo estoy en un área súper VIP donde estábamos solamente los mejores amigos de Luis Miguel. Y de repente, este, ¿estoy rojo? No, no, no. Es que te voy a decir que me zangoloteo, eh, me zangoloteo. Y me dice. Luis Miguel. Y entonces ya no está Luis Miguel ahí. Y dije, chin, ya se fue. Ya no lo vi, ya no hice como más contacto, ¿no? Bueno, pues ya yo estaba recargado en una barra y dije, wow, lo conocí. Y me dijo, vente conmigo al antro. Pues fuimos grandes amigos. Y de repente, esto lo que estoy diciendo es verídico al 100%. Siento esto. ¡No! Te lo juro, siento esto. ¡No! Y de repente, volteo. ¿Y quién crees que era? Carlitos Espejo. El pinche Mickey. Era Mickey. Y empezó a bailar conmigo. Así de lado. Mientras sonaba la chica del bikini azul. Sonaba. De pronto, flash. Y volteo Luis Miguel. Solos, ustedes solos. Baila. Pues, atrás de nosotros, mil personas. Pero nosotros, yo así de... Y tú, tú así. Así para mí. No, yo así. O sea, no. Es que te voy a decir que esto fue hace ya un rato. Pero pude haber pedido las cámaras, ¿me entiendes? Ahí está. Y ese soy yo. Y ese es Mickey. No, bueno. Pues fuimos grandes amigos durante... Bailamos juntos. ¿Qué puedo decirte? Bailamos juntos ya. ¿Qué puedo decirte? Sí. Señoras, señor. Está la historia de Alan, que conoció a Luis Miguel. Al regresar, tren a Marte, Poncho Benítez y Mari Marbega. Vamos a una dinámica psicosomática muy interesante que se llama raro de mierda. Puedes ir con nosotros aquí en... ¡Mira! 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 ¡Mira!